Hola gente y bueno nada más que enseñarles esto rápido para que no digan que soy un flojo vean este vídeo es el atrasadísimo especial de 500 suscriptores que tengo atrasados desde hace un año esta madre no enfocan y pues nada más que enseñarles esto para que vean que se está haciendo vídeos pero pues hay prioridades como por ejemplo la escuela, el trabajo y demás y pues ahorita me siento un poco mal porque vean nada más ahí se alcanza a ver el vídeo de la intro y este cacho que llevo editado porque me siento mal de mi panza y pues no me siento bien para grabar todos los audios pero les prometo que en cuanto me sienta mejor ya voy a continuar haciendo este vídeo pero vean para que vean que tengo adelantado ya un pequeño pedazo y ahí también con el nuevo avatar ya los spoile ahí tienen, bueno en si el spoiler ya lo di porque subí unas fotos a Facebook e Instagram pero pues bueno para que vean que se estoy haciendo y pues solamente les pido que me tengan paciencia por favor hay prioridades recuerden hacer vídeos no es lo más importante en la vida y pues nada los veo después